Los testigos criteriados es cierto si en algunos procesos sirven, no voy a decir que no, pero cuando no creo es por esta sencilla razón. Uno de los acuerdos que hacen con el criteriado no es que prescindan la persecución penal en su contra por los hechos anterelatados en los cuales ha participado. Esto es lamentable, ese tipo de negociaciones que se hacen tanto con un delincuente que le ha causado dolor y luto a nuestro país, a muchas familias salvadoreñas y después, simple y sencillamente, porque diga, deja de ser perseguido penalmente, lamentable. Con base a eso, sabemos que en los juzgados normales, la declaración de un criteriado debe de ser cotejada como parte de prueba para que la resolución sea favorable. No voy a decir que en mi carácter, como diputado, he visto las reacciones en redes sociales, he visto las reacciones de personas diestras en la materia, abogados, doctores, notarios, dando opinión al respecto. Una cosa es lo que se pueda demostrar y otra cosa es lo que se pueda pensar o el ataque. En la formación a causa que hace la Fiscalía General de la República, la documentación que envían es un 95% probatorio en contra del FMLN, debo decirlo, y un 5% en contra del diputado Norman Quiján. Eso deja ver en los expedientes, expedientes con 500 y pico de páginas, donde solo 3, 4 páginas hablan del proceso de la reunión que estuvo el diputado Norman Quiján. La reunión, ya sabemos que la Fiscalía nos acaba de mandar, la licenciada Angélica, le dio lectura a las 3 joyitas que estuvieron en esa reunión, que es información que ya la conocíamos. No es una información que la desconocían. Ya sabemos nosotros, los alias que tienen, sabemos la reunión que se da, el pastor fue bien claro y dijo parte, eran pastores y jóvenes en recuperación. Lástima que así no se recuperaron. Pero lo digo de una manera irónica. Es probable, y ese es uno de los indicios más fuertes, que sí es cierto que estuvo en la reunión. Que sí es cierto que se estaba prácticamente acordando con estas personas el seguimiento que siempre se le ha dado en este país, lastimosamente, a la inducción al voto que hemos tenido. En este país, los últimos años, y con esto no lo digo de una manera para salvaguardar el gobierno actual, yo sé que también en la actualidad se está recopilando mucha información donde este tipo de jóvenes están siempre trabajando de una manera derecha con los gobiernos. Han cambiado la forma de hacer vida porque viven totalmente distintos. Y el problema que no solo nos ha quedado, solo la declaración del testigo no es. Y yo les dije al principio, yo no creo en la santa palabra de un testigo criteriado, por lo que ya dije, lo establecí, por los acuerdos que hace la Fiscalía con esas personas. Es por eso solicito, Presidente y colegas de la Comisión, se decrete dictamen favorable para formación a causa del desafuero del diputado Norman Quijano. Para que la Fiscalía, en un papel responsable, tenga que ver en un juzgado normal que demuestre la culpabilidad o la inocencia. Esta la tiene que dar el juez respectivo.